Miro el techo, ya debo allá, la gueta que dejó Esta noxena que no lo nota y se choca con la pared En un jardín donde crezca, se acaricia sin previsión al mundo En una nube de placer se incendia, hoy está ha sido el silencio nocturno Y quiere más, mucho más, y quiere más, bien quiere más La verdad de calmero, Rocham-Rose De todo el tránsito, como normal, no siempre busca más Nada conforme a su locura ganar, se le controla la hora de actuar La paz visita a su aliada total, como se ha besado Y quiere más, mucho más, y quiere más, bien quiere más La gorra de carne, lo suelo La gorra de carne, lo suelo Y quiere más, mucho más, y quiere más Y quiere más, la gorra de carmero Y quiere más, 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 mucho más, más, más Y quiere más, 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 me quiere más La borra de Camelos Sonrisa querida paseando por esa avenida Confundida observa la dicha de ser pretendida No hay pensado, no hay tener alguna alegría Caprichosa se niega al sentirse parte todos los días Su estomago cruje su carpa apada de rabia, rabia, rabia Su estomago cruje su carpa apada de rabia Prisionera, rojo, prisionera, rojo, prisionera, rojo Sonrisa querida, rojo, prisionera, rojo, prisionera, rojo, prisionera, rojo Prisionera, rojo, prisionera, rojo, prisionera, rojo Ya en eso arrancan ideales Vuelan por el aire ya Por el aire las cenizadas De mis sueños tan deprisa Esa fue la última, esa fue la última, esa fue la última, esa fue la última risa Esa fue la última, esa fue la última Esa fue la última risa Esa fue la última Esa fue la última Esa fue la última risa Son los sueños de tus sueños Nos privaron de tejernos Son los sueños de tus sueños Son los sueños de tus sueños Esa fue la última Esa fue la última Esa fue la última risa Esa fue la última Esa fue la última risa Esa fue la última risa Esa fue la última risa Esa fue la última Ésa fue la última